Hoy vamos a seguir en el camino de analizar películas peculiarmente parecidas, superficial o descaradamente hablando, a otras, llegando a una que narrativamente tiene cierta similitud con cierta película famosa de Spielberg, pero que visualmente la calificaría como algo así de que es lo suficientemente bizarra para prestarle atención. Tan mala que es buena. Mi amigo Mac fue una película que se estrenó en el año 1988. Tiene un 4% en Rotten Tomatoes y su crítica se resume a que es un ET extraterrestre, pero si lo hubieran hecho a base de Product Placement y el guión le hubiera creado literalmente un niño, 3 horas antes de que se empezara a filmar la película. La historia sigue a unos… ¿Alienígenas? ¿Personas con disfraces de humilde presupuesto? ¿Entidad no identificada para traumar a un niño? Los cuales están muy felices en su planeta bebiendo Coca-Cola desde el suelo con una pajilla, sorbete, popote, pitillo, como le digan porque tiene como 10 significados. Hasta que una máquina exploradora de la NASA llega y por un error técnico los aspira como si esto fuera cazafantasmas, llevándolos a nuestro planeta. Sí, esta película definitivamente no va a defraudar. Cuando los científicos están analizando la máquina para saber por qué hace ruidos raros y por qué está más pesada de lo normal, liberan a las criaturas de dudosa apariencia y los científicos se quedan ahí parados en vez de correr por su vida. Desgraciadamente la familia de alienígenas se separa, yendo los padres y la… ¿hija? Si es que seguimos el estándar de familia americana básica, aunque quizás ninguno de ellos tenga género, nunca lo sabremos. Por un lado, gracias a un toquecito técnico del padre y el hijo menor por otro lado. Dato curioso de estos alienígenas, más allá de que beben Coca-Cola en un planeta distante con una pajilla, tienen una habilidad especial la cual es enviar energía a cualquier cosa que toquen. Pero al parecer, si tocan algo que ya tiene electricidad, se deforman de tal forma que parecen un juguete mordido por un perro. Diría que es un error, pero toda la película es un constante error. Así que más bien lo dejo como un dato cualquiera. En fin, el niño marciano cae hacia un carro y hace que todo el mundo choque. No hay chance de que haya sobrevivido a eso. Luego el alienígena aprovecha el alboroto y entra un auto de una familia random porque la NASA lo estaba buscando, y milagrosamente pudo salir intacto de la situación mientras se iba de viaje con esta familia random que luego pasó a ser la familia principal que se estaba mudando de zona. Y claro que el alienígena aprovechó el viaje para beberse su Coca-Cola mientras la familia conformada por la madre, el hermano mayor y el hermano menor discutían sobre el típico tema que conlleva mudarse. Cuando apenas llegan a su nueva casa, ya se encuentran con una niña de nombre Debbie a la cual vamos a definir como que es… una con la naturaleza. También se le puede estar cocinando el cerebro porque está en medio de un desierto, no les voy a mentir, pero de eso se darán cuenta más adelante. Otro dato curioso de la película, y quizás una de las pocas cosas que se podrían considerar buenas, es que el actor que hizo del protagonista llamado Eric sí tenía una diversidad funcional denominada espina bífica. Es decir, no es un actor que aparenta estar en una silla de ruedas, algo que muy pocas veces se ve dentro de una producción y creo que el hecho de que el actor no trabajara en otra película, que no fuera esta, lo demuestra. Me refiero a que sí es mala, pero el niño actuó bien con lo que tuvo. No es totalmente su culpa estar en una cinta de unos alienígenas que obtienen su energía de la Coca-Cola. Lo que sucede a continuación es una de las definiciones más fuertes que he visto sobre el poder del guión. El alienígena entra a la casa y se esconde de la familia por un aproximado de 30 minutos. Y no es que estuviera quieto en un solo lugar, claro que no, sino que se movía de sitio a cada rato y nadie se daba cuenta que estaba entre ellos. Se escapó del equipo de mudanza, se escapó del hermano mayor, Eric literalmente lo tenía al lado y tampoco lo vio, incluso se tomó un baño y no lo descubrieron. Tienen el sentido de la percepción en Narnia. Eric solo pudo verlo por primera vez cuando ya tenía un taladro y una sierra en frente de sus ojos y el alienígena ya había construido un bosque dentro de su casa. Porque si, aparte de escaso sentido de la percepción, tienen el sueño lo suficientemente pesado para que una fiesta entre por su puerta y ellos no se van a dar cuenta. Pero bueno, como es típico en el pensar humano, a Eric le da curiosidad a la criatura y lo sale persiguiendo a las afueras de la casa, llegando a caerse en un pequeño lago en el que casi muere. ¿Recuerdan cuando les dije que a la niña se le cocinó el cerebro por estar tanto tiempo debajo del sol? Bueno. Aunque cuando ya se iba a morir, el pequeño alienígena ya empieza a entender el afecto humano y lo rescata. Pero tan pronto como lo deja en la orilla, vuelve a escapar. Así que Eric ingenia un plan para capturarlo en medio de la noche porque se vio todas las películas de los cazafantasmas. Le tiende una carnada con la Coca-Cola ya que Eric descubrió que el alienígena se la robaba. Y cuando ya lo tuvo en la mira, junto con la vecina, lo atrapan en una aspiradora. Hay que admitir que por 5 segundos creí que estaba habiendo un terror para niños. Quizás porque así sea. Nunca lo sabremos. A la final atrapan al alienígena con la ayuda del hermano mayor. Sin embargo, hizo que la niña diera tantas vueltas que se le acabó la gasolina y tuvieron que darle Coca-Cola para que se recuperara. Cosa que provocó que el alienígena, al que denominaron Mac, empezara a confiar en ellos. Unas siglas que particularmente hacen referencia al gran anfitrión de la película. Mac empieza a darle pistas a los chicos sobre qué era lo que estaba buscando. Que no era a nadie más que a su familia que se estaba deshidratando en el desierto. Bueno, deshidratando no porque obtienen su energía de la Coca. Vamos a llamarlo mejor baja de azúcar. Sí, estaban teniendo una baja de azúcar en el desierto. Pero debido a que Mac solo se podía comunicar con silbidos, pues era muy difícil para Eric y su hermano saber a qué se refería. Por eso se pusieron a hacer cosas básicas mientras pensaban en la unión de todas las pistas que les dejó Mac. Eric sale a pasear con su mamá y Mac quiere acompañarlos, lo que provoca que toda una manada de perros lo salgan persiguiendo. Y más tarde, Eric es invitado a una fiesta de una amiga de Debbie en el ahora sí gran anfitrión McDonald's. Evidentemente, Eric no podía dejar solo a Mac en la casa porque le construye otro bosque. Así que lo disfraza de un oso tétrico y lo lleva con él. Aunque no contaba con que la NASA lo estuviera persiguiendo porque dieron con la fuente de energía que provocaba Mac. Pero antes de llegar a la acción, primero tenemos que darle un espacio a nuestros anunciantes y un espacio también a la época en la que se creó esta película. Y no hay una mejor combinación de estas dos cosas que el de hacer una coreografía que se sacaron de no sé dónde en el propio McDonald's. Increíblemente es una de las pocas coreografías sin sentido en una película que no me dio tanto cringe. Y si me ponen a buscarle una explicación a eso, no sabría qué decirles. Creo que es por el soundtrack que es otra cosa decente en la película, pero no estoy tan seguro. El baile solo me entretuvo. O quizás ya estaba tan acostumbrado a verle cosas malas a la película que cuando vi algo decente dije que era bueno. Me gustó los pasos que se tiró el alienígena. Aunque me parece que se le olvidó que era precisamente un alienígena cuando los hizo. Otra cosa interesante es que por ahí estaba Jennifer Aniston como extra. Sí, las vueltas que da la vida. Fin del espacio publicitario. Ahora sí se viene la persecución. Eric sale en una gran velocidad de McDonald's junto a Mac. Se caen por un precipicio. Eric tiene los brazos del rayo McQueen porque es más rápido que un carro en su silla de ruedas. Entra a un supermercado solo para que la madre se diera cuenta que su hijo estaba en peligro. Luego el hermano mayor rescata a Eric en una camioneta y después de eso empiezan a unir pistas de Mac sobre el paradero de su familia y finalmente dan con un lugar que si me preguntan se ve como una muerte inminente. Pero claro, sigue siendo una película familiar así que nada va a pasar. Lo único que encuentran es a una familia alienígena que estaba más dura que la economía latinoamericana. Que tras un sorbo de Coca-Cola vuelven a la vida, haciéndose amigos de Eric y compañía. La gran pregunta es ¿qué hacer después? Porque claro, los únicos que podían hacer alguna cosa eran los supuestos enemigos de la película. Lo que era algo contradictorio. Pararon en una gasolinera para abastecerse de productos y pensar. No obstante, Eric no le metió el botón a la puerta y pues los alienígenas fueron al supermercado a comprar sus propias cosas. Que se resumen en mucha Coca-Cola. Creo que he dicho la palabra Coca-Cola muchas veces en este video, pero es que verán. La película en sí es un Product Placement, ya lo había dicho. Aparece una Coca-Cola cada 3 minutos. Y ni hablar de la escena de McDonald's que dura como 20. Más bien le faltó espacio publicitario a McDonald's y a Coca-Cola en este video. Aunque vamos a ignorar eso. Los humanos evidentemente le empiezan a temer a estos alienígenas. Uno de ellos incluso agarra un arma como cosas random de la trama y los policías los empiezan a atacar. Pero Eric entra en la confrontación como un intento fallido de salvar a su amigo y él muere. Pobrecito Eric. Vivirá siempre en nuestros corazones. ¿Qué cómo murió? Excelente pregunta. No hay respuesta porque no muestra símbolos de ataque. Siguiente pregunta. Ah, pero no olviden que esto es otra película familiar e imitación de cierta otra película sobre un niño y su amigo alienígena. Así que como es de esperarse, Eric vuelve a la vida gracias al poder alienígena del amor. Terminando esta historia con la humanidad aceptando a los aliens gracias a este gesto y convirtiéndose los aliens en grandes ciudadanos estadounidenses. En las pesadillas de los niños será. ¡Gracias!